...peruana que viene de Nueva York con muchas ganas de mostrar su talento en la cocina. Hola Ingrid. Hola Reseli, ¿cómo estás? ¿Tú eres peruana? Soy peruana, la única peruana de competencia. Estoy haciéndolo muy saltado con gnocchis. No me gusta ir por lo seguro, no quiero hacer algo fácil. Claro. Quiero desafiarme a mí misma y espero que los jueces lo puedan ver. Lo que más amo de cocinar es definitivamente la libertad que me da. No tengo límites, no tengo reglas. Yo hago lo que me salga de corazón. ¡Chao, amor! Mi papá se enteraron que yo era lesbiana cuando tenía 13 años. Y en este momento tengo una relación estupenda con mis padres. Les fascina mi novia, mi esposa ahora. Mi esposa es originaria de Italia, de Milán. A ella le gusta cocinar mucho también. Yo creo que el amor realmente nace en la cocina. Ganar más trastorno latino significaría una nueva vida. Empezar un nuevo proyecto de comida peruana, fusión italiana, es mi sueño hecho realidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Chaves. ¿Su nombre? Ingrid. Cinco minutos a partir de ahora ya a cocinar. Estoy echando gnocchis en salsa buancaína. Buancaína es una salsa muy importante peruana. Acompañada de la hemos saltado. La razón por la que me decidí por gnocchis es porque la mujer que me ha mostrado su apoyo incondicional en esta competencia italiana, que es mi esposa, yo creo que esto va a reflejar nuestro matrimonio en la cocina. ¿Esto es lo que hace la cocina? Sí. Pero qué detalle, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. Yo te di tu cuchara, ¿verdad? Tú me dices la cuchara. Me gusta tu emplatado, muy moderno. Me gusta el uso de colores también. Gracias, Chaves. Gracias. Gracias, Chaves. Hola. ¿Nerviosa? Estoy un poquito nerviosa, pero estuve esperando ese momento. Muchas gracias. Gracias, Chaves. Me importa mucho su opinión. ¿Por qué? ¿Por lo gnocchi? Sí. Oye, si nomás la opinión de él importa. No, no, claro que no. Claro que no. Yo respeto a cada uno de ustedes. He escuchado que es muy estricto en lo que tiene que ver con la cultura italiana. Cuando estoy comiendo, no me gusta que me interrumpan. Muchas gracias. Gracias. Funciona todo perfectamente bien. Muchas felicidades. Para mí es un sí. Los gnocchi, yo trataría de que fueran algo como que cuando te lo ponen en la boca se deshagan. Que no tenga este grumito. Y esto es importante, las relaciones de harina con la papa y el tipo de papa que usa. Ya nomás nos quedan dos delantales y hemos visto unos platos increíbles. Y el tuyo es uno de esos. Para mí es un sí. Bienvenida, Mar. Gracias, Chaves. Dios mío. Este probablemente es uno de los que dice mi vida. La verdad que todos los concursantes deberían tener mucho miedo porque yo, yo voy de aquí y no paro, ¿eh? Oh, esto estuvo extraordinario. El nivel del picante, perfecto. El emplatado. El emplatado. O sea, este fue yo creo que uno de los mejores platos que hemos visto ahora. Muy elegante. Que el emplatado y el sabor estaba allí. Se acerca el momento decisivo de la noche. Queda un solo delantal.